Y ahora sí, yo la voy a hacer cortita porque este tipo de espectáculo como tenemos hoy de carácter internacional y de mente abierta, diría yo, es para presentar a un maestro, a un virtuoso, a un tecnicista, a un hombre de gran imaginación, ductilidad y eclecticismo nacido en La Habana, Cuba, esa misma escuela de pianistas de Chucho Valdés, de Gonzalo Rubalcaba y tantos otros, cursó y perfeccionó estudios en Moscú, en importantes centros musicales, actúo y actuará en teatros de gran fama de todo el mundo, de hecho mañana parte hacia Chile, de ahí en gira hacia Bielorrusia y es realmente un viajero incansable que afortunadamente esta noche lo vamos a tener en un gran piano y el programa ofrece temas que por supuesto pasan por el tamiz de Luis Lugo pero para darles una idea del repertorio incluye Le Cuona Experience que es compilado digamos sobre la obra del gran compositor cubano Ernesto Le Cuona, Salsa Mar, un tema que le pertenece, Horizonte de Evangelis, esa gran balada jazzística que es My Fanny Valentine, otro tema hermoso, Feeling, el libertango de nuestro Astor Piazzolla, 20 años de también la gran autora cubana María Teresa Vera y bueno, con testigos como el doctor Kaplan y la señora bailarina que está hoy presente aquí son realmente testigos como todos ustedes de que vamos a escuchar algo realmente distinto y valioso. no quiero olvidar ni dejar de mencionar, aunque va a ingresar luego, a la vocalista Jess Miller y otras sorpresas que ya dejo con ustedes, el maestro Luis Lugo en Jazzología. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video